Se va ese gatito El sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando ¡Viva la patria se oye el clamoreo! Y se acaba Y no se entra en la sangre Y el hormigueo Hoy no, ya lo anuncia la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Si hasta parece que la estatua de Belgrano Se estremeciese Al blanco y al celeste De mi bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera Cantemos y bailemos ¡Vamos hermanos! Ya son libres los pueblos americanos ¡Viva la patria! Ya son libres los pueblos americanos ¡Viva la patria! Gracias.